Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like. Muy buenas noches, ya 23 de abril y terminando el día. Y nada, un breve comentario, un breve comentario que me preocupa, que pensé que iba a haber cosas que no iban a suceder, que con un poco de suerte a nada que hicieran bien las cosas no iba a pasar y estoy viendo que no es así. Al final ya nos pasó el anterior crisis con el partido político que gobernaba y ahora está siendo mucho peor. Semana tras semana, medida tras medida, no se ponen las bases de lo que tiene que ser el nuevo paradigma en el que va a vivir España, con políticas centradas en crear un mundo distinto dentro de España. Y ojo, esto que estoy diciendo va a ocurrir en cada uno de los países. Y aquellos que se pongan antes en marcha, antes saldrán de la situación. ¿Y a qué me refiero? Pues mensajes de que las familias deben ahorrar e invertir teniendo una educación financiera, políticas de creación de empresas, temas fiscales mucho más bajos y no todo lo que intentan hacer que es todo lo contrario. Van a querer subir impuestos, que los autónomos y los empresarios en general de empresas sigan pagando más impuestos. Si hay algún tipo de ayuda que hacer no llegando de la forma que debe ser y ahora lo veremos. Entonces, un disclaimer diciendo que este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero. Y lo que busco y lo que pretendo es que entiendan los mercados y que luego puedas formular hipótesis de inversión. Bueno, esto sería para la parte de la bolsa, de los gráficos. Los temas que vamos a tratar, bueno, coronavirus ya de refilón porque vamos viendo lo que yo llamo noticias neutrales. Es decir, no hay ya ninguna noticia que haga que siga subiendo el alarmismo. El alarmismo ya llegó desde hace ya un mes y pico con la cantidad de muertos, la gente metida en sus casas prácticamente en todo el planeta. Esas fueron las alertas y ahora lo que hay es como un lateral. Son noticias de que todos los días vemos hay tantos contagiados, hay tantos fallecidos, pero es algo que irá decreciendo con el tiempo. Con lo cual, el siguiente paso que en algún momento veremos es un movimiento bajista, para que me entendáis. Un movimiento bajista que en este caso es favorable porque querrá decir que hay menos fallecimientos, que la gente se va contagiando menos. Ojo, si no hacemos las cosas medianamente bien, puede venir un pico, un pico malo para luego volver a caer, pero puede venir, porque en bolsa llamamos un retesteo, un retroceso, pero en general ya solamente es esperar que pase el tiempo en cuanto al coronavirus. Ahora bien, si pasamos a lo siguiente, que es lo económico, vamos a empezar a verlo ahora, pues viene lo malo. En el calendario vemos aquí nuevas peticiones de subsidio. Veníamos de 5 millones, esperaba 4.200 y ha salido 4.400, ¿no? A mí aunque hubieran salido 4, 5, vamos a pasar a la noticia, ¿vale? Esta es la economista, estas cuatro noticias. Estados Unidos destruye más de 26 millones de empleo en 5 semanas. 26 millones de personas a la calle. En España somos 45 millones de personas. Creo que te estás dando cuenta por donde te quiero llevar. 5 millones, allí 26 millones. Aquí vamos a tener una tasa de paro que no sabemos cuál es, porque de momento tenemos el ERTE. O posibles ERTEs que vengan. Entonces, hasta que no termine, entre comillas, todo esto, no vamos a saber dónde estamos situados. Por lo cual, es un problema. Y luego, que la economía americana, podemos criticar a Donald Trump. Podéis criticar lo que queráis. Pero estaba en el mejor momento desde hacía muchos años. La economía estadounidense, si no es por esta situación, tenía pleno empleo. Y esto aquí nos lleva. Que de esos 26 millones, a poco que empiece Estados Unidos a trabajar, a moverse, a reactivar la economía, no van a meter nuevamente a 26 millones a trabajar. Pero quizás sí la mitad. Y eso ya es un gran logro. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a nuestro país, que puede haber 5, 6 millones de personas al paro, y que cuando esto empiece a funcionar, que pensamos, que esa misma mitad va a volver a sus trabajos. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Porque aquí nuestro gobierno no mejora. Ojo, vamos a quedarnos con esto. Querían abolir la ley del PP en cuanto a contratación, etcétera, de empleo. Y no lo han hecho todavía. No lo han hecho. Pero el problema es que tampoco la están mejorando. Y algunos me dirán, no es que hay que proteger al trabajador. No, el trabajador lo que quiere es trabajar en las mejores condiciones posibles. Y ganar mucho dinero. Porque es lo que espero que quiera cada trabajador de este país, forrarse. Tener la oportunidad de forrarse. Porque tienen ambición. Porque vivimos en un país donde, si ganas un buen sueldo, tenemos un clima que acompaña. Entonces, y tenemos cosas muy chulas. No solamente es el clima. Entonces, lo que tenemos que hacer, o que tendrían que hacer los políticos, es facilitar la contratación, que la contraparte es que te vayan a despedir. Pero si vivimos en un mundo globalizado, ya desde la crisis del 2008, ya nada. Ya tendría que haber entrado la gente que nada es para siempre. ¿Quién hoy, que va a vivir prácticamente hasta los 100 años, va a querer estar 40 años en la misma empresa? Nadie. Se cambiará de empresa. Dentro, a lo mejor, de su mismo sector, pero se cambiará de empresa. Se dedicará a hacer otras cosas. Contará negocios. No sé, mil historias. Hay que reactivar nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque venimos a esta segunda noticia. El BCE asegura la barra libre de liquidez. ¿Por qué? Porque va a haber mucha deuda corporativa, posiblemente de los estados, y como no van a poder pagarla, se va a convertir en bono basura, que eso es prácticamente que no se paga. ¿Y qué va a hacer el BCE? Comprar todo eso y engordar sus activos con mierda. Iniciaron en el 2008. ¿Y eso qué significa? Ese dinero que reciban las entidades, sí, se supone que va a ir para créditos, que ya veremos, con lo cual, se volverán a reactivar otra vez la renta variable y crearemos otro globo. Porque habrá muchas empresas que sí que son rentables, que sí que tienen viabilidad, pero su valor está distorsionado. Perdón, su precio está distorsionado, no su valor. Estoy equivocado. Si tendrían que tener un precio de 5, con un valor robusto, tal, si tú hinchas la burbuja, pues se puede ir a 10. Entonces, eso no está bien. Porque, claro, esto lo hacen con los bonos basura, pero ¿por qué no lo hacen con cada una de las familias que tengan hipotecas y no las puedan pagar? Ojo, o que tengan préstamos o créditos, o hayan tenido la mala suerte porque no lo sabían, o por el motivo que sea que tengan deudas de tarjeta de crédito. ¿Por qué no se les quita también? ¿Cómo se les va a hacer a las empresas? Entonces, esto es echar más leña al fuego, echar la pelota hacia adelante. No es la solución. Tercera cosa que me preocupa. La banca privada gana nuevos clientes en busca de trasladar su ahorro. Sí, hay empresas españolas, sociedades de valores, etc., que están empezando a irse a Luxemburgo. Porque aquí tuvimos un vicepresidente que dijo que, bueno, sí hay que expropiar, sí hay que quedarse con el dinero de la gente, etc. Pues, oye, es por el bien común. No. La propiedad privada es propiedad privada. Lo que es mío es mío y no es de nadie más. Y si yo quiero cederlo, quiero prestarlo, yo quiero gastarlo, voy a hacer lo que sea con mi dinero, es decisión mía. No tiene que venir papastado a decirme qué tengo que hacer. No, no. Entonces, ¿qué están haciendo con el dinero? Lo sacan fuera de España. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos la ventaja. No sé si es la mejor expresión. Sino que los ricos, aquí sí, o la clase media alta, que tiene ciertos ahorros, etc., pues se lo lleva fuera del país. Porque en otros países son más serios. Se suele decir que con las cosas de comer no se juegan. Entonces, íbamos al último. Rechazo y bloqueo masivo del ICO. O todo ese dinero que se iba a dar a los autónomos, empresas, para que tengan liquidez, etc. Bueno, yo entiendo que habrá gente que se habrá metido en esto y que se los tengan que echar para atrás. Pero es que yo cuando estaba siendo asesor contable y fiscal, yo nunca vi a nadie que echar a lo único que le saliera. Y hablándolo con otros compañeros, tampoco. O sea, era como un unicornio. O sea, tenías que tener mucha suerte. Entonces, esto de los ICOs es una mierda. Por favor, dejémonos de tonterías. La empresa que no tiene liquidez, que va a presentar unos papeles, lo que va a presentar no le pueden conceder préstamos en la mayoría de los casos. Es confiar en una fe ciega. Por eso, después de todo esto que te quiero decir, y antes de entrar en los gráficos, por favor, ahorra. Si eres un empresario, tienes que ahorrar en tu empresa. Yo sé que a veces el coste de oportunidad de destinar ese dinero en marketing, en comprar maquinaria nueva, etc. es muy grande. Yo lo sé. Pero no sabes... Muchas veces las empresas son como las personas. Tenemos ciclos. Entonces, cuando te vienen... No sabes cuándo a veces te vienen unos imprevistos. Cuando te vienen unos imprevistos, no tienes liquidez. Porque has exprimido todo ese dinero. Bien para quedártelo tú, para pagar a los empleados, en marketing, etc. Que algunas cosas son necesarias. Pero hay otras que no. Entonces, como empresario... Ojo, que no os estoy criticando. En particular, lo que hay que hacer es ahorrar. Hay que dejar un dinero... Luego la gente entra de... Algunos profesionales... No, es que la inflación... Bueno, si hay que perder un 1 o un 2% cada año de ese dinero... No pasa nada. No meterlo en ningún producto. Se va perdiendo. No va a pasar nada. Porque lo que se trata es que ese dinero... Si tú lo tienes ahorrado... Y viene una situación como esta... O de repente... Resulta que es que tenías dos clientes y uno te falla... Tienes dinero para poder hacer frente a esa situación. Si eres un particular o tienes una familia... Lo mismo. Hay que empezar a ahorrar. Por favor. Hagamos las cosas bien. Venga. Se puede. Hay tiempo. Es un momento para hacer las cosas. Vamos a ver cómo ha ido hoy el SP500. Bueno, había lanzado esta mañana un Fibonacci. Y como veis... No de esta parte, sino de esta. Pues ha llegado y ha traspasado el 61. Ha vuelto a caer. Es lo que esperábamos. Lo que pasa es que... Bueno, lo ha hecho. Si no ha escogido este movimiento... Aquí son las dos y cuarto. Subirse en este complicado. Aquí entrar bajista... Pues difícil. Así que esperaremos. El DAS ha hecho lo mismo. Fui una chica que habíamos lanzado. Esperábamos el 61. Ha llegado. Ha llegado antes... Un poquito antes que el SP. Con lo cual, pues bueno. Quizás este movimiento bajista se podría haber cogido. No sé si todo el recorrido. Porque fijaros. Las ocho y media. Casi. A las nueve. Todo no. Me refiero aquí hasta las diecinueve. Pero bueno. Este, desde las cinco menos cinco hasta las seis. Este movimiento se podría haber cogido. Este igualmente, pues... Lo veo aquí un poco difícil. Dos y media. Muchos estamos comiendo. Pero bueno. Ese día que hoy te has puesto antes, pues quizás sí. Y el peor, pues nuestro IBEX. El lanzar mismo Fibonacci, si os fijáis, no ha llegado ni al cincuenta. Nos ha quedado más bien en el cuarenta por ciento. Y sí, se ha hecho el mismo movimiento bajista. Pero es que no ha subido. O sea... Ay... Hoy no estoy muy positivo. Pero no es que yo quiera estar positivo o negativo. Es que es la situación. El euro, pues mira. Rompió este lateral que venía diciendo estos días. Esta mañana intento tirar para arriba. Pero nada. O sea, está quedando la parte baja del lateral. Por lo cual yo sigo diciendo que mañana no creo que esté tan poco para operar. El oro ha subido. Pero igual ha vuelto otra vez a tener velas de estas. Que esto es... Esto es infugable. Esto no se puede operar. Y sí, va subiendo. Pero va tan lento. Va haciendo unas velas tan feas. Que no se puede operar. El crudo, bueno. Después de los sustos del lunes y el martes. Pues bueno, ha recuperado un poco. Está volviendo un poco a la normalidad. Pero si vemos otro bajón. Va a venir un poco también a... Por el tema de cómo vayan las economías. Y si se empieza a reactivar las economías. Valga la redundancia. Si se empiezan a abrir los países, etc. Pues aparte de que China ya está más o menos en movimiento. O bastante en movimiento. Pues el resto de países empezarán a demandar petróleo. Con lo cual las fábricas, etc. Y esto subirá. ¿Vale? Y luego hoy el Bitcoin. Pues bueno, vosotros que estaréis más informados del Bitcoin. Yo, pues un activo que... Aquí si a veces veo algo. Pues os lo digo. Para que intentéis. Ver alguna hipótesis. Pero yo este movimiento hoy así tan brutal. Puedo pasar alguna... Como llamo yo alguna movida... Friki. Que haya salido. De que hayan dicho que el Bitcoin esto. O de alguna otra moneda. Creo que leí así por encima el otro día que Facebook ha dejado ya el tema de Libra. Y se va a enfocar más a intentar ser como Paypal. Bueno, no lo sé. Si es así, esto no es favorecerol. Pero vosotros entiendo que tendréis más información que allí. Así que para terminar, espero que te haya gustado el vídeo. Si puedes, compártelo en tus redes sociales. Ponlo. Recomienda no solamente que me sigan, que yo te lo agradezco. Si no, empiecen a concienciarse tus amigos, tus familiares y tú mismo de que hay que crear una estructura de ahorro y de inversión. Es el momento de empezar a defender tu dinero. Te cuesta un montón ganarlo. Tienes que empezar a ahorrar y tienes que empezar a saberlo. Invertir. Es la única forma de hacer crecer el patrimonio. Aparte de trabajar ahora en esta crisis, hay que trabajar el triple. Y seguramente no para ganar el 100%, sino para ganar el 75%. Ahora es el momento de dar ese cambio a tu vida, de mejorar en todos los aspectos. Porque esto no solamente va de dinero y de inversiones, sino si tienes que hacer un máster o tienes que intentar mejorar en tu empresa. Ya sea porque sea tuya o porque quieres ascender o cambiarte de empleo o cambiarte de sector. Ahora es el momento. Pero hay que hacerlo con cabeza. Paso a paso, bien hecho. Y como siempre digo, ya te prometo que termino. Hay dos formas. Fácil y la difícil. La fácil, ir de la mano de un profesional. Te acortan los tiempos de aprendizaje. Te tiene motivado para lograr lo que quieres. Y la meta, para llegar a esa meta, el camino, es más rápido. No es un atajo. No estás haciendo trampas. Porque vas a tener que trabajar. Vas a tener que estudiar. Pero es más rápido que si lo haces por tu cuenta, que te vas a desmotivar. Lo vas a ver como muy difícil y un largo acento. Así que te animo a que hagas el camino correcto de las inversiones, del ahorro. Incluso, aunque te parezca una tontería, tener un coach y un mentor en tu vida, deberíamos de tenerlo todos. Todos. Una vez al mes sería aconsejable. Si tienes cualquier duda, este es mi correo electrónico, este es mi teléfono. Espero que pases buena noche, ya llega el fin de semana, si has tenido que trabajar o teletrabajar, pues bueno, que puedas descansar un poco. Y lo dicho, cualquier duda que tengas, me puedes preguntar. Un saludo y nos vemos en el camino. Gracias. Gracias.